y a mucha honra, entonces queremos participar en esta asamblea extraordinaria, pedimos a la fundación que nos deje participar como ex estudiantes y ojalá nos escuchen por el beneficio de la sociedad estudiantil Se habla que a los estudiantes, los miembros de la fundación actual no les prestaban, no les daban acceso al auditorio y también se habla de que esta fundación no aportaba dinero, no apoyaba económicamente a la institución educativa ¿Usted qué le dice a los estudiantes referente a eso? Pues mira, a todos los estudiantes de la VAO que nos están escuchando, lo que les vamos a decir es que no están solos que hay un grupo de ex estudiantes que estuvo igual en la lucha, que fuimos estudiantes que luchamos por derechos estudiantiles por cuotas, por bajas de cuotas de exámenes, de inscripciones, etcétera, etcétera por mejoras de la escuela, ¿no? contra los gobiernos que en ese tiempo nos tocó tratar Aquí a mi izquierda tengo un excelente basquetbolista destacado de toda la vida Aquí a mi derecho tengo un doctor muy formado y salimos de la VAO Entonces, lo que les digo a los estudiantes es que vamos a tratar de, primero que nos abran las puertas como consejo en esa asamblea, que busquemos participar y yo creo que nos van a abrir las puertas Estamos en nuestro derecho ¿En caso de que haya alguna negativa por parte del gobierno? En caso de que haya alguna negativa, entonces ya veremos las formas legales de exigir que se abran las puertas para participar Pero esperemos y no lleguemos a eso Yo sé que este mensaje lo van a escuchar ellos también Y vamos a participar y esperemos contar con el apoyo de la escuela, de los estudiantes más Y que vamos a tratar de que el auditorio, pues, esté dignamente administrado En nuestra época nos tocó un auditorio, la verdad, muy pésimo, ¿no? En administraciones, tengo que decirlo, ¿no? Por la escuela, donde las butacas estaban pésimas No tenían clima, ¿no? Estoy hablando de hace más de 20 años Entonces, este, tener un inmueble de esa magnitud de importancia en la ciudad Requiere también de cierto dinero para mantenerlo No es fácil, ¿no? También hay que entender eso La escuela tiene carencias también Y la historia nos ha dado las respuestas Si la escuela o los directores también tuvieran la facilidad de administrar correctamente la escuela Las BAU no estuviera así Sí, todos los que hemos estudiado ahí sabemos las carencias que tienen las BAU ¿Ha habido mejoras? No digo que no Pero ha habido mucho tiempo también que las BAU ha estado mucho tiempo abandonadas Yo creo que es forma de nosotros contribuir y tratar de luchar democráticamente en que nos acepten Y esperemos, como dicen por ahí, no llegar a esa parte legal Que nos abran las puertas Somos estudiantes que tenemos muchas ganas Y queremos contribuir con la parte estudiantil para que el BAU Y bueno, aquí a José Luis Juárez Y aquí tengo al Dr. Juan también para que... Pontearlos a Bautista Moreno para servirles Soy egresado también de la SBAO Yo nada más quiero mandar un mensaje Un mensaje hacia los estudiantes de la SBAO Y a los integrantes de la Fundación SBAO actual Nosotros no sé si se ha trabajado bien, no sé si se ha trabajado mal Nosotros queremos agregarnos, que nos abran las puertas Para poder poner parte de nuestro trabajo Queremos pedirles el apoyo a los estudiantes, a los directores Y a los propios integrantes de la Fundación SBAO actual Que nos abran las puertas porque tenemos muchas ideas Queremos trabajar en bien de lo que es la SBAO En fin, los estudiantes, los maestros del edificio Traemos buenas ideas Queremos elevar un poco el nivel que tiene nuestra escuela Siempre ha sido caracterizado desde hace años Por ser un ícono de nuestra ciudad Y eso es lo que queremos No venimos a culpar a nadie Queremos ir para adelante Les pedimos que nos salvan las puertas Que nos dejen entrar Para poder sumar No para culpar a nadie Les repito, yo no sé si se ha trabajado bien o mal Si se ha trabajado bien, qué bueno Pero queremos participar Eso es lo que nosotros como exaludio queremos ahorita actualmente